Hola chicos, buenos días papito, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de personal social y nuestro tema es sobre la familia escolar. Así como ustedes en casa tienen una familia, en el colegio también vienen a formar una familia. Entre los miembros de nuestra familia escolar tenemos al director, que es la cabeza del colegio, ¿verdad? Que es el que guía, que monitorea el colegio. Los profesores, que son como sus segundos padres, ¿verdad? Y también son las personas que enseñan en el aula, ¿cierto? Sus compañeros, que vienen, ustedes llegan a tener un vínculo mucho más grande, porque como algunos se hacen buenos amigos, ¿verdad chicos? Con ellos son los que estudian en el aula, ¿cierto? Aprenden a compartir, juegan, ¿verdad? También tenemos al personal de servicio, que es la persona que se encarga de mantener su salón limpio. Porque cuando ustedes vienen a clase, ¿cómo encuentran el salón? ¿Lo encuentran desordenado? ¿Lo encuentran sucio? ¿O lo encuentran limpio, ordenadito? Se encuentran limpio, ordenadito, ¿verdad? Y así como ustedes se encuentran en el salón, también lo tienen que dejar. Así como encuentran en el salón, cuando se van, también tienen que dejarlo igualito, limpio y ordenado, ¿sí? También tenemos a ver a quién, ¿quién más? Un miembro del colegio. Ya mencioné al director, los profesores, los compañeros, el personal de limpieza. Algunos colegios tienen secretaria. Bueno, nuestro colegio también tiene secretaria. La secretaria es la que se encarga de dar información. Cuando los papitos vienen a preguntar o hacer alguna consulta, de eso se encarga la secretaria, ¿ya? Miren, ¿verdad? Miren, chicos, en el colegio, es por eso que les digo, el colegio es como su segundo hogar. Ustedes en casa tienen cuartos, ¿verdad? Y cada cuarto tiene su espacio, una separación. Tienen su sala, su comedor. Y en cada espacio se realiza una tarea, ¿cierto? En el colegio también es igual. Tenemos salones y en cada salón se realiza una actividad. Por ejemplo, en el aula, chicos, ¿qué hacemos en el aula? ¿En el aula podremos jugar? No, ¿verdad? En el aula no se juega. En el aula se realizan las clases. Las profesoras les dictan clases a ustedes, ¿cierto? El aula tiene que ser un aula amplia, grande, tranquila, para que ustedes puedan escuchar. El salón de patio, o en el salón de juego, o en el patio, que le llaman algunos, ¿ahí qué se hace? Ahí se juega. Ahí es cuando ustedes van y empiezan a jugar fútbol, con la pelota, con sus compañeros, ¿verdad? Tienen un momento recreativo, ¿cierto? También hay un espacio en donde se puede comer. Nosotros normalmente tomamos nuestra luchera dentro del aula, ¿cierto? Recuerden que en los colegios, chicos, hay normas que tenemos que cumplir, ¿verdad? Para poder llegar a un buen aprendizaje, nosotros tenemos que cumplir normas. Eso nos va a ayudar a que nosotros tengamos una mejor comunicación con mi profesora y con mis compañeros. Ahí también se muestra el respeto. Miren, mientras voy explicando, vamos a ir viendo algunas imágenes, ¿ya? De los... Del colegio, miren, aquí está. Una escuela, por ejemplo, aquí está mi escuela. ¿Ven? Vamos a ver si lo podemos agrandar, ¿ya? Aquí está mi familia escolar. Aquí está el director. Espérense, vamos a ver. Salió algo que no tenía que salir. Un ratito, un ratito. A ver, les voy a compartir de nuevo, ¿sí? ¿Cómo les seguía diciendo? Entonces, en nuestro colegio nosotros aprendemos a... Nosotros aprendemos muchas cosas, ¿verdad? Nosotros venimos a jugar, venimos a aprender, pero no solo venimos a aprender, también venimos a ser amigos. También venimos a recrearnos un poco, porque recuerden que todo tiene su tiempo. Hay momentos de aprender, hay momentos de jugar, hay momentos de trabajar, hay momentos de reírnos. Ustedes cuando vienen al colegio, no todo el momento es en tarea. También la profesora les hace canciones para que ustedes aprendan, ¿verdad? Y ustedes puedan tener un mejor aprendizaje, ¿cierto? Entonces, recuerden esto, chicos, que los profesores son como sus segundos padres. Ellos siempre van a estar con ustedes para apoyarlos, para ayudarlos. Si ustedes algún día tienen algún problema, pueden contar con sus profesores para que ellos los ayuden, ¿ya? De repente, en casa se presentó algún problema, nos pueden confiar en nosotros para nosotros poder ayudar. Entonces, chicos, ¿cuál va a ser nuestra clase del día de hoy? Sobre la familia escolar y nuestros amigos, ¿ya? ¿Cuál va a ser nuestra tarea, chicos? Vamos a, en una hoja, vamos, yo les voy a mandar unas imágenes, ¿ya? Y ustedes van a escribir en la partecita de abajo, ¿qué miembro del colegio es la imagen que yo les mando? De repente, les mando la imagen de unos niños, ustedes tienen que poner, ¿qué miembros del colegio son ellos? Profesores, director, secretaria, personal de limpieza, niños, ustedes tienen que escribir con ayuda de papá y mamá, ¿sí? Esa va a ser nuestra tarea. Yo les voy a mandar diferentes imágenes y ustedes van a escribir qué tipo de miembros son de la escuela, ¿ya? Qué miembros de la escuela son, ¿ya, chicos? Muy bien, chicos, nos vemos. Espero me hayan entendido la clase. No se olviden que si tienen alguna duda o alguna consulta, me pueden escribir, ¿sí? Nos vemos. Cuiden, chicos, hasta mañana. Nos vemos.